Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder acompañarlos en esta oportunidad para juntos reflexionar un poco acerca de la Palabra de Dios. Les mandamos a través mío los saludos de toda la Iglesia, de toda la familia. Esperamos que estén bien, que estén fortalecidos en el Señor para seguir adelante en tiempos muy complicados, en tiempos realmente difíciles que nos tocan vivir como creyentes y como Iglesia. Así que vamos a entrar en tema. El tema que me dieron es por qué, cómo y para qué predicar a Cristo. Entonces vamos a ver en el pasaje de Colosenses capítulo 1 una introducción acerca de lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, está escribiendo aquí en este particular. Así que Colosenses capítulo 1, versos 25, 28 y 29. Dice así. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la Palabra de Dios, 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a ir leyendo también a lo largo del mensaje otros textos más para poder estar pensando acerca de esta responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes en el Señor, el de predicar al Señor Jesucristo. Sin duda alguna estamos viviendo un tiempo inusual, un tiempo inédito, pero al mismo tiempo estamos viviendo un tiempo especial donde la Iglesia del Señor tiene que salir a predicar el Evangelio más que nunca. Es el día largo que el Señor nos está dando para que su Iglesia pueda pronunciar el Evangelio. Y cuando hablamos de Evangelio estamos hablando no de un mensaje de hombres, no es el mensaje que ideó un pastor, una Iglesia, una ideología de alguien que se le ocurrió, que soñó algo y que lo puede expresar como buena noticia. Cuando hablamos de Evangelio estamos hablando del mensaje de Dios. Es el mensaje poderoso de Dios. Es el mensaje que puede cambiar totalmente una vida que está muerta en sus delitos y pecados y puede otorgarle en el poder del Evangelio, puede otorgarle a la persona que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, salvación y perdón de pecado. Cuando hablamos de Evangelio estamos hablando de buenas noticias que Dios tiene para el pecador. Pero también cuando pensamos en el Evangelio no solo estamos pensando en un buen mensaje, sino que estamos pensando en una persona. Y esto es lo que el apóstol guiado por el Espíritu Santo también escribe aquí en Colosenses. Él está hablando acerca de una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Sí, mi querido hermano, el Evangelio existe aún desde antes de la fundación del mundo porque el Evangelio, el mensaje de Dios, es Cristo. Él es el Evangelio. Él es el mensaje. Y qué bueno es poder para nosotros analizar el hecho de que predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Presentar el Evangelio es presentar a Cristo. Y esto es lo que las personas que no tienen a Dios en su corazón necesitan. Precisamente el mundo necesita a Cristo. La respuesta a todas las preguntas es Cristo. Y nosotros somos responsables, como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, somos responsables de llevar este mensaje. ¿Por qué predicar el Evangelio? Sin duda alguna, el predicar el Evangelio es algo que nos encomendó el Señor. Y precisamente el por qué tiene que ver con el corazón del Señor. Tiene que ver con el plan de Dios. La palabra del Señor nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Esto lo podemos leer allí en 1 Timoteo capítulo 2. Cuando nosotros pensamos en el porqué de predicar el Evangelio, debiéramos ir precisamente al corazón de Dios. Y allí, en el corazón de Dios, nosotros vamos a descubrir su amor. Vamos a descubrir sus atributos, su gracia, su misericordia. Pero también, en el corazón de Dios, nosotros vamos a descubrir su justicia. Vamos a descubrir que Él manda a predicar el Evangelio porque el desconocimiento de la persona de Cristo, la ignorancia que hay en los hombres acerca de Dios, esto es un atentado a la gloria de Dios. De manera que el porqué de predicar el Evangelio tiene que ver también con la gloria de Dios. El hecho de que las personas vivan su propia vida es un atentado a la gloria de Dios. Queridos hermanos, cuando pensamos en el porqué de predicar el Evangelio, estamos pensando en el mandato del Señor. Estamos pensando en ese versículo que nos habla allí en Mateo, capítulo 28, donde el Señor allí deja esa gran comisión para todos nosotros, para todos los creyentes, para la Iglesia. Y en Mateo 28, 19 y 20, dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos, capítulo 16, también encontramos que el Señor dice, Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo, Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto es un mandato de arriba, es un mandato de los cielos. Es la voz de Dios que nos impulsa a poder predicar a Cristo, a poder predicar el Evangelio. El énfasis de la gran comisión es ir y hacer discípulos, hermanos, discípulos. Y esto no tiene nada que ver con tener el don o no tener el don, sino esto tiene que ver con el mandamiento del Señor. Una voz que viene de arriba, una voz y un llamado que viene de los cielos. Es la responsabilidad de todo creyente, ir y hacer discípulos. En el hacer discípulos está incluido el predicar a Cristo, el predicar el Evangelio. En el hacer discípulos está incluido poder enseñar a Cristo. El mensaje hemos visto en la introducción, el mensaje es Cristo, su vida. El Evangelio nos presenta al Señor Jesucristo, cómo vivió, qué cosas dijo, cómo decidió, qué cosas enseñó, cuáles mandamientos debemos nosotros llevar adelante con obediencia y fidelidad. Cristo es el mensaje. Y el primer llamado es de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que predicar? Porque Dios me manda, Dios me impulsa en el ir. Y en ese ir estamos incluidos cada uno de nosotros, los creyentes en el Señor. Ahora, la segunda voz que nosotros podemos escuchar es una voz interna. Es una voz interna. La primera voz es una voz de arriba. La segunda voz es una voz interna. Y en Primera Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Qué tremendo el apóstol Pablo, cuando él siente esa carga en su corazón, ese peso en su corazón, porque él había recibido un llamado especial a predicar el Evangelio. Él había recibido una encomendación de parte de Dios a ser un enviado para predicar el Evangelio a todas las personas, a poder formar personas, formar discípulos, que luego hagan otros discípulos, y así la palabra pueda correr y ser glorificada. Qué bueno es poder nosotros reflexionar en este sentir del apóstol Pablo, porque debiera también ser nuestro sentir. ¿Hay de mí si no predicar el Evangelio? ¿Siento dolor en mi corazón por no predicar el Evangelio? ¿Hay una carga en mi corazón por predicar el Evangelio? El Evangelio tiene que ver realmente con vivir a Cristo. El Evangelio y su predicación y su comunicación va directamente relacionado con mi comunión con el Señor. Muchas veces no sentimos esa carga y esa pasión en nuestro corazón precisamente porque no hay una pasión en la comunión con Cristo. No estamos enamorados del Señor y el corazón está frío en las cosas del Señor. Y esto se nota y se ve precisamente en bocas que se cierran en vidas infructíferas, insípidas, en luces que se esconden y que no brillan. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! La tercera voz que tiene que ver con la predicación del Evangelio y el llamado a predicar la podemos encontrar en Hechos, capítulo 16. Hechos de los apóstoles, capítulo 16. Allí también el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, da con la realidad de que él quiere predicar el Evangelio en Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Quiere intentarlo en Bitinia, en Misia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y así en el versículo 9 del capítulo 16 de Hechos, leemos lo siguiente. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Querido hermano, querida hermana, hay una tercer voz que nos llama a predicar el Evangelio. Está la voz de arriba, la voz de Dios, ir a toda criatura y predicar el Evangelio. Está la voz interior que nos dice, hay de mí, si no predicar el Evangelio. Pero ahora está la voz de alrededor, este mundo que muchas veces grita y alza su voz. Dios, para que los cristianos podamos escuchar, pasa, pasa a nosotros y ayúdanos. Aquí Dios estaba enviando al apóstol Pablo a Europa para que Europa también pudiese escuchar el Evangelio. ¿Cuántas veces tenemos nosotros personas a nuestro alrededor que nos están gritando y no nos damos cuenta? Nos están diciendo, por favor, ayudanos, ayudanos. Vení a mi vida, vení a mi casa, vení a mi familia, vení a mi cuadra, vení a mi barrio, vení a mi ciudad. Pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Es impresionante la cantidad de personas que hoy están escuchando la palabra del Señor porque se ven que están en peligro de muerte. Se ven débiles, frágiles a causa de esta pandemia. Y allí tenemos que estar nosotros dispuestos a escuchar esa voz a nuestro alrededor. Muchas veces no nos damos cuenta de las necesidades que están alrededor porque estamos en nuestra propia problemática, en nuestra propia visión. Y no nos damos cuenta de que hay personas que están gritando y pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Pero te quiero compartir el cuarto llamado. Y el cuarto llamado lo encuentro en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 es un llamado estremecedor. Porque no solo de arriba está el llamado a predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No solo de adentro, hay de mí, sino predicar el evangelio. No solo a los costados, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora hay un llamado de abajo. Y este llamado es el llamado del propio infierno. Donde aquí, en este lugar de tormento, se encontraba el rico. Y en Lucas capítulo 16, versículo 27, dice, Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Alguien dijo una vez que si un alma pudiese salir del tormento y volver a la vida, sería el mejor evangelista del mundo. Aquellas personas que hoy están en tormento, aquellas personas que pasaron a la eternidad y pasaron sin Dios y pasaron sin arreglar sus cuentas con el Señor. Si ellas pudiesen gritar, si ellas pudiesen decirnos algo, nos dirían, vayan y prediquen el evangelio. Tengo muchas familias que no quiero que vengan a este lugar de tormento. Es estremecedor pensar en esto porque nosotros muchas veces, no tomando en cuenta esta verdad, andamos por la vida conformados con ser hijos de Dios, sin reflexionar, que por minuto miles de personas pasan a la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Por qué predicar el evangelio? Porque Dios lo ordena, porque Él nos envía, porque precisamente para esto hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Querido hermano, querida hermana, si nosotros estamos respirando todavía en este mundo es precisamente para ser testigos del Señor Jesucristo. No hay otro propósito. El propósito principal por el cual vos y yo estamos en este mundo es precisamente para predicar el evangelio, para dar testimonio, para poder hablar y para poder vivir a Cristo. Él es el mensaje y debemos presentar la persona más maravillosa que cambió nuestra vida, el Señor Jesucristo, la debemos presentar a las demás personas con amor, con pasión y con compasión por ellas. Debemos decirle que solamente en el Señor está la paz que ellos están buscando y que el mundo no le puede dar. Ahora, ¿cómo predicar el evangelio? ¿Cómo predicar el evangelio? Hay realmente motores en la predicación del evangelio. El pensar en los motores de la evangelización es realmente súper importante porque este mensaje no se puede predicar en las fuerzas humanas, sino que se debe predicar a la manera de Dios. Así que el cómo hacerlo es sumamente importante. Yo quiero hablar acerca de tres motores para el cómo predicar el evangelio y precisamente son motores que tenía el apóstol Pablo. En primer lugar quiero hablar acerca del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien capacita, quien guía, quien fortalece. Es el Espíritu Santo quien misiona, es el mejor misionero que Dios dejó en este mundo para abrir surcos e impulsarnos al evangelismo y a las misiones también. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de lo que nosotros deberíamos hacer en cuanto al Espíritu Santo que precisamente es dejar que llene nuestras vidas. Vamos a Hechos capítulo 4 y vamos a leer algunos pasajes en este libro de Hechos. Hechos capítulo 4 versículo 8 dice así Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel la expresión para subrayar es lleno del Espíritu Santo versículo 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios allí podemos ver Hechos 8 29 8 29 y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro es el Espíritu quien estaba guiando allí podemos ver también en el versículo 39 cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino podemos también leer en Hechos 9 31 entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo al igual que en el tiempo de la iglesia primitiva el Espíritu sigue interesado en movilizar a las almas para que sean alcanzadas por Cristo él abre puertas guía habla redargulla y regenera pero él sin embargo se quiere valer de los instrumentos que Dios dejó para hacer su obra y esos instrumentos somos nosotros hermanos la predicación del Evangelio está directamente relacionada al accionar del Espíritu Santo en la vida del creyente no podemos hacer esta obra evangelística ni ninguna clase de obra en el ministerio en la vida cristiana sin el poder y la guía y la fortaleza del Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien debiera tomar control absoluto de nuestra vida y allí nosotros vamos a experimentar la eficacia en la predicación del Evangelio porque solo seremos instrumentos y toda la obra la hará el Espíritu Santo convenciendo y regenerando a las personas llamándolas al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo el segundo motor que es súper importante es el motor de la oración el motor de la oración y este motor tiene que ver también con nuestra intimidad con el Señor hay una relación directa entre la oración y la evangelización el Señor nos mostró esa relación al inicio de su ministerio dice Marcos capítulo 1 35 y 38 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido si el Señor Jesucristo sentía la necesidad de orar antes de emprender una tarea de evangelización ¿cuánto más nosotros hermanos? ¿cuánto más nosotros? él oraba en un lugar desierto él oraba al iniciar el día y muchas veces pasaba toda la noche orando cuando tenía que tomar una decisión importante la oración es algo que nos comunica y nos conecta con Dios la oración es el reconocimiento de que nosotros no podemos hacer la tarea no podemos hacer la obra y dependemos de Dios y le pedimos la ayuda a Dios una iglesia que no ora no evangeliza y la iglesia que no evangeliza tampoco ora no podemos pensar que podemos ser hombres y mujeres fieles al Señor si no evangelizamos si no hablamos del Señor y si no hablamos del Señor se está indicando y se está exteriorizando que no hay una comunión íntima con el Señor que no hay tiempo de oración por eso tenemos vidas tan mediocres y tibias precisamente porque no estamos a los pies del Señor orando lo suficientemente para poder ser llenos del Espíritu Santo controlados por el Espíritu Santo y eficaces en la mano del Señor por último el tercer motor es súper súper importante que es el motor del testimonio el testimonio es completo cuando acompañamos el relato de nuestra propia experiencia con la predicación de la palabra el testimonio es lo que nosotros mostramos el testimonio es lo que nosotros decidimos lo que hacemos las personas tendrán una opinión de nosotros en base a lo que ven de nosotros no solamente a lo que escuchan de nosotros podrán escuchar de nosotros muchas cosas bonitas sinceras pero ellos se van a fijar en lo que hacemos lo que hacemos habla mucho más fuerte que lo que decimos y allí debemos nosotros ser fieles en el testimonio en lo que realmente hacemos debiera concordar con lo que decimos y más debiera concordar con lo que dice la palabra del Señor que Dios nos bendiga hermanos al reflexionar acerca de los motores de la evangelización que Dios nos ayude para dejarnos controlar por el Espíritu Santo que Dios nos ayude para ponernos metas de oración necesitamos orar mucho más porque la batalla se gana en el aire y debemos orar por aquellas almas que todavía no vinieron al encuentro personal con el Señor que Dios nos ayude con el testimonio si tenemos que mejorar muchas veces nuestro testimonio nos tienen que conocer como hijos e hijas de Dios que confían en el Señor y así nuestra predicación será efectiva y Dios nos utilizará con poder para que seamos canales de bendición aquellas personas que tanto que tanto lo necesitan la obra del evangelista es una obra una tarea ardua es una tarea de todos los días algunos hermanos piensan que predicar el evangelio es para el templo no es para todos los días todos los días mi vida debe hablar del Señor por eso el apóstol dice que somos cartas leídas pasemos a el último punto que tiene que ver con para qué predicar al Señor Jesucristo y allí en Colosenses en el primer pasaje que hemos leído leemos en el 28 y en el 29 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí y el apóstol Pablo esto lo tenía como un gran objetivo al anunciar a Cristo él estaba pensando en lo que Dios le había encomendado y también estaba pensando en el después de la predicación del evangelio él estaba pensando en los discípulos él estaba pensando en el contenido doctrinal que las personas tendrían que tener una vez que conocían al Señor Jesucristo y esto es sumamente importante porque Dios no quiere que solamente nos conformemos con la salvación sino que Dios quiere que vayamos adelante hacia la perfección que vayamos adelante hacia la madurez Dios quiere crecimiento queridos hermanos una de las características del verdadero creyente es precisamente el crecimiento espiritual una de las verdaderas características de aquel que realmente se convirtió al Señor es que deja el pecado para ahora agradar al Señor quiere conocer al Señor quiere orar quiere hablar con Él quiere escucharle y también quiere la familia de la fe quiere reunirse y esto es lo que el apóstol Pablo tenía en su mente y en su corazón que los creyentes no se quedaran como niños espirituales sino que llegaran a ser espiritualmente maduros en otro lugar él oró por la completa santificación de los creyentes el apóstol Pablo cuando escribía guiado por el Espíritu Santo pensaba en una santificación completa espíritu alma y cuerpo y esto va a suceder hoy estamos viviendo una santificación progresiva aquellos que queremos agradar al Señor y a medida de que va pasando la vida y los tiempos nos vamos alejando de las cosas de este mundo para disfrutar al Señor a Dios en nosotros va a llegar el día y pronto está el día en que estaremos en la eternidad en plena perfección en plena santidad disfrutando de la gloria de la patria celestial el día en que él venga a buscar a su iglesia nos transformará a su imagen y semejanza seremos como el Señor le veremos con nuestros propios ojos y allí disfrutaremos lo que él preparó para nosotros pero acá queridos hermanos tenemos nosotros la responsabilidad de crecer de madurar de salir de una vez por todas de la salita naranja y pasar por los diferentes grados en la escuela de Dios dejar los rudimentos dejar las primeras lecciones de la palabra del Señor e ir en busca de nuevos tesoros de ir a las profundidades de la palabra a las profundidades de la fe sabiendo que el Señor tiene beneficios y bendiciones para la obediencia de cada uno de nosotros queridos hermanos que en este tiempo tan especial que en estos tiempos tan complicados vos y yo hermanos vos y yo podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida podamos ser testigos del Señor podamos predicar el Evangelio podamos sentir esas cuatro voces que están clamando constantemente la voz de arriba la voz interna las voces de nuestros costados de nuestro alrededor que piden ayuda las voces del infierno que están gritando que no quieren que sus familiares y conocidos vayan a aquel lugar que podamos nosotros examinarnos delante del Señor para ver cómo está nuestra motivación al predicar el Evangelio cuál es el motor que nos debiera movilizar a la predicación el Espíritu Santo está controlando nuestra vida somos guiados por el Espíritu Santo somos creyentes espirituales estamos orando porque la oración está directamente relacionada con la evangelización tenemos un buen testimonio o debiéramos escondernos porque nuestro testimonio no está acorde a la persona del Señor Jesucristo queridos hermanos que nosotros podamos madurar porque esto es lo que quiere el Señor nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo dice Colosenses capítulo 2 que podamos nosotros queridos hermanos ponernos en las manos del Señor para ser utilizados para su gloria y honra que Dios le bendiga que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones la prospere en nuestros corazones y nos impulse y nos movilice a poner en práctica estos consejos de parte de Dios bendiciones para todos gracias 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 Gracias.